Uhhh Ergivon Darni Es normal que estas dos están conflotando, papito Es que hacen unos buenos palos, eh Unos buenos palos Palos, palos, palos Los Durian, los Durian, los Esteban, este Están conflotando, que no veas El Durian y el Steven Y Ergivon Y Ergivon Ergivon Darni Se están conflotando los tres que no veas, claro No me he inflado tanto a paro que Si, si, pero aquí no te... Ahí esta el pico Ay, ay, hola, 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 pipi Hola Nada, que le estaba pasando coches al Vicky en el GTA Ya le he pasado... Ah, si, ya lo he aprendido, ¿no? Si Ya tiene el Vicky ya, el deluso, el toreador Le he pasado, pues Más de 20 millones en coches Más de 20 millones Más de 20 millones Si, si, no, si tiras a comprarlos al mes Más de 20 millones En el juego Claro, si, del dinero falso del juego, si Exactamente, pero que 20 millones para hacerlos cuesta, eh Hola, que tal, hola Eh, invitarme ahora cuando podáis O decidme donde estáis, templado Vale Eh, bueno, yo hasta no recomo entrar con papito Nooo, me la digan, eh Mierda Hola Hola Miki Miki o Vero Miki Eh, yo, yo Ah, 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 ah Buenas tardes, Andrés Hola, Benita A tu Benita Ya ha encontrado otro circulito Luis Que cabrón Otro circulito Tienes que tener un mapa nuevo Tienes que tener un mapa nuevo Tienes que tener un mapa nuevo Pues si, como me salgan bien las jugadas Encuentro más burras Y me cuesta mucho trabajo Me voy como suerte Hostia O sea que tienes el circuito nuevo, ¿no? Eh, no Estoy en el modo Como se llama este En el modo tesoro No, esta historia no funciona Ya, ya, tío A ver si me han dado una actualización, ¿verdad? Y entonces, entonces estoy buscando Los tesoros Que están entretenidos Y meten a 8 Y meten a 8 o 10 En la actualización online Me lo compro, Miki Y así nos ganas a todos ahí Pues no estaría mal Porque mira Si lo jugamos 4 o 5 Pues mira, nos reímos un poco Porque está guapo, ¿eh? Eh, pero Está muy guapo Sí, pero 4 o 5 En cuanto entren Por las tardes 6 Ya te tienes que ir Porque dices, coño Aquí no podemos jugar los 6 juntos No, pero Se puede hacer grupos de 6 Si se cojones, ¿no? Pues eso, Miki Esta vez que nos juntamos Te pasáis a tus coches Y tú a mi Isis ¿Vale? Me volcarás luego Cuando tengas llenado tu garaje Me volcarás para mí Vale Ya lo he visto, Luis Si yo 7 Isis Si yo 7 Isis Son 7 millones también Sabes que tengo Ya te digo, loco Eh, que me he metido en una Isis Que estáis Eh... Ah, está metido y estamos, ¿no? Sí Y estamos Y está el Miki también Está guay El limón Y la isla Que ya lo he contado Y el vicio Y el vicio Y el vicio Que eso es que pasa Que salgas ayer aquí Si El vicio Aún no salía a dormir Jajaja 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 Eso Eso me decía que a mí Cuando iba a los bares Y no me iba Me decía ¿Qué pasa? ¿No tenéis gato o qué? Jajaja 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 Jajaja